Hola, mi nombre es Rodrigo Letona y estamos aquí en el aeropuerto de Ternasarola-La Aurora y estoy viajando por vacaciones a disfrutar un poco del tiempo libre y considero que el aeropuerto ha mejorado mucho en el aspecto del aduanaje, ya la entrada, el ingreso ya es mucho más rápido y considero que ya las instalaciones están empezando a levantarse como estaba anteriormente y pasé al baño y por cierto lo encontré bien limpio. Muchas gracias. Gracias.